10 animales prehistóricos que podrían estar vivos Si en algún momento te los topas, no dudes en grabármelo y enviármelo Si quieres salir en próximos videos, simplemente grábate con la última canción que acabamos de estrenar llamada La Disco Se Rompe Ahí vas a poder salir por primera vez en el canal, querido pandita Te reto que me regales lo asombroso me gusta sin respirar y te suscribas al canal para ser parte de esa familia Y comenzamos con los Golems Famosos en el folclore judío Los Golems se representan con mayor frecuencia como seres creados a partir de materia inanimada Como arcillo o barro que han cobrado vida para cumplir algún propósito Por ejemplo, en algunas historias se crea un Golem para defenderse de los ataques antisemistas Según la leyenda, los Golems son excepcionalmente obedientes y seguirán órdenes exactas y literales Por lo que sus creadores definitivamente tuvieron que tener cuidado con lo que les pidieron que hicieran El Golem en la teoría de la relación moderna en el día de hoy se puede observar como un homúnculo Si bien no hay una relación directa entre dos historias, es inevitable trazar un paralelismo entre la leyenda del Golem y el libro del Frankenstein O el moderno prometeo de Mary Shelley Ambos personajes son creaciones humanas dotadas de vida por medios no naturales En el caso de Frankenstein, la vida que el animal da al monstruo es creada mediante artificios tecnológicos Mientras que en la leyenda del Golem, el engendro recibe el don de la vida por medio de la hechicería del rabino que lo fabricó Realmente todos sabemos de que un homúnculo supuestamente se fabrica con claras de huevo entre otros componentes químicos Y bueno, pues realmente podría tener cierta relación entre el Golem y el homúnculo Seguimos con el Oni En el mito japonés, los Onis son personas que fueron tan malvadas en sus vidas Que se transformaron en demonios cuando estaban en el infierno Algunos incluso fueron lo suficientemente malos como para ser transformados mientras aún estaban vivos Estos monstruos gigantes y aterradores con piel y cuernos y colmillos rojos Son tradicionalmente los sirvientes del infierno Promueven castigos violentos a los malhechores Y comen cualquier cosa, incluidos humanos Si bien las historias o representaciones del Oni pueden variar Siempre se las considera villanos peligrosos y poderosos El Oni real se ha podido ver en lugares como aquellos samuráis que han ejecutado a verdugos Entre otras personas que lo merecen Y el Oni tiene un significado raro Que son solo transmitidos como demonios u ogros occidentales Y a continuación un cíclope Representado con mayor frecuencia como un gigante con un ojo El cíclope que significa o ocular o circular Apareció por primera vez en la mitología griega antigua Algo menos conocidos que los dioses griegos clásicos Los cíclopes vivían aislados y cuidaban ovejas o cabras sin ningún gobierno Tenían una sociedad Algunos eran despreciados por su anarquía Y fueron los cíclopes los que crearon los rayos de Zeus El casco de Hades Que hizo invisible al portador El tridente de Poseidón Y el arco plateado de Artemisa Por tanto deberíamos darles algo de crédito por su creatividad Continuemos con los duendes Los duendes son ampliamente conocidos y fácilmente reconocibles Especialmente si alguna vez has comido un determinado cereal para el desayuno Si bien los duendes se originaron en el folclore irlandés medieval No se hicieron prominentes hasta mucho más tarde Se sabe que los duendes, seres humanos más pequeños y diminutos Son criaturas solitarias con amor por las travesuras y las bromas pesadas Y curiosamente según los cuentos populares La apariencia y la vestimenta de un duende podrían cambiar según la religión Realmente los duendes si existen Y te voy a comentar la teoría de todo esto No se si sabías pero en Latinoamérica hay mucho tipo de caceríos O como le quiera llamar Lugares donde habita gente de estratos muy bajos Son condiciones tan precarias Que literalmente las condiciones humanas son paupérrimas Y por ende la cultura del maleanteo y el maleandreo se hace pesada Se han visto con los propios ojos de gente muy cercana a mi Como los mismos maleantes hacen brujería con duendes Así es Te invito querido panda que te acerques al barrio más caliente de tu ciudad Aún así ten cuidado eso si Y puedes observar en calles como hay duendes que caminan Estos lo que hacen es que pueden fumar Caminan solos Miran, se sientan y corren Puedes buscar en Youtube hasta videos en los cuales se observan este tipo de duendes Y hasta en los videos ni siquiera se ven como en realidad son de aterradores Estos ni siquiera son monos como lo hacen ver En realidad es pura brujería Que solo se hace a la medianoche con rituales satánicos poderosos Todo esto para hacer actos malhechores Y son lugares donde ni llega la policía A continuación pasamos con las hadas Las hadas también conocidas como Hades Se remontan a las antiguas historias románticas medievales francesas Estas criaturas o espíritus sobrenaturales Son populares en una amplia variedad de mitos, leyendas e historias hasta la actualidad Generalmente cuando pensamos en hadas o aves Pensamos en criaturas mágicas, pequeñas y que tienen alas Sin embargo lo raro es que de vez en cuando se representan con alas fuera de la obra de arte victoriana En los cuentos populares las hadas ambulaban usando magia Y ocasionalmente montaban a lomos de un pasajero amistoso Se cree que es real y te voy a comentar por qué Hay muchos indios en el Amazonas Y gente que ha vivido en este tipo de selvas tan tropicales y espesas Las cuales aseguran y hablan de haber visto hadas con sus propios ojos Sobrevolando la mitad de la noche Pero nadie entiende el por qué lo hacen Ni siquiera el fin de su existencia Ya que como te dije por ejemplo los duendes existen para el maleanteo Pero las hadas para qué serán Continuamos con las sirenas Las sirenas tienen un encanto único que ha cautivado a las personas a lo largo de la historia Los mitos de las criaturas mitad humano mitad pez se remontan a la antigua Babilonia Del mismo modo la Meer People aparece en la mitología siria Si bien algunas culturas describían a las sirenas como hermosas y románticas A veces las historias de sirenas adquirían un tono más siniestro En el que eran capaces de predecir y provocar desastres Hasta el propio Cristóbal Colón supuestamente habló en sus escritos De que había observado una extraña criatura mitad humano mitad foca La cual habitaba en los océanos de América Hasta el propio Jerusalén hace 15 años ofreció una recompensa de un millón de dólares Quien pudiese capturar una sirena real Y hasta le crearon un palacio para que ella pudiese descansar y hacerle las preguntas necesarias Seguimos con un animal que te ha puesto un me gusta que no lo conocías ¿Conoces el Acrabo Amelú? El Acrabo Amelú es una criatura monstruosa que se originó en la antigua Mesopotamia Yo sé que no la conocías, ahora sí dale me gusta Específicamente los mitos de creación babilónicos Estas eran unos híbridos de un escorpión y un hombre Con el cuerpo de un escorpión y la cara y el torso Junto con los brazos de una persona real Si bien tienen una apariencia aterradora y fueron creados para librar la guerra contra los dioses También actúan como guardianes y a menudo adviertan a los viajeros que podrían estar en peligro ¿Conoces los Minotauros? Según el mito griego, el Minotauro era la descendencia de la reina de Creta Y un toro majestuoso que venía del mar El Minotauro tenía el cuerpo de un hombre con cabeza y cola de toro El rey Minos estaba tan aterrorizado por esa creación Que hizo construir un complicado laberinto llamado laberinto para aprisionar Y ahí fue donde querían dejar guardado al Minotauro Ya que para ellos era aterradora Y continuamos con los centauros Este es el híbrido entre un humano y un animal de la leyenda griega que es el centauro Tienen el cuerpo de un caballo con la cabeza y el pecho de un humano Y te voy a explicar, atención, que esto sí existe Hay una condición humana en la cual las personas tienen piernas de caballo Y un cuerpo como tal como el de un caballo, solo que no tienen pelo Pero sí pezuñas y las piernas como si fueran de un sasno Continuamos con la leyenda del monstruo de Lagones La imagen de la miniatura Esta historia del monstruo se remonta al año 565 Cuando se cree que el misionero irlandés Columba de Luna Se encontró con una bestia en el río Ness En 1934 el cirujano británico Robert Wilson Aseguró que había tomado una fotografía del monstruo Mientras conducía por la costa del lago Hasta el día de hoy se cree que se extinguió como un plesiosaurio Hace casi 66 millones de años Y la leyenda del monstruo de Lagones comenzó a desarrollarse desde el 33 Mucha gente dice que ese animal desaparece en el agua y que sigue vivo hasta el día de hoy Pero para mí se me hace difícil de creer La verdad querido panda hay que ser realista Este es uno de los animales de la lista que tienes que hacerte La verdad de que no va a existir Alguna vez existió pero ya no Continuamos con el Grifin Este es el híbrido de un león y un águila El grifo era una criatura poderosa y majestuosa de la antigua mitología egipcia Tradicionalmente los grifos se representaban con el cuerpo, la cola y las patras traseras de un león Además de una cabeza y alas y las garras de una anguila Sin embargo a veces el arte de los grifos también presentaba a las criaturas con patas delanteras de leones En la leyenda los grifos eran guardianes de grandes tesoros y riquezas Los cuales eran encargados de que nadie se las llevara Y de que el menos avaro fuera el que pudiera que tuviera este reconocimiento con el tesoro Pero eso si, prohibido de que las tomaran Con ustedes el Phonix El Phonix o Phonix es una criatura mítica parecida a un águila Generalmente conocida por estallar en llamas al final de su vida Solo para emerger de las cenizas como un joven Phonix Tanto en el antiguo Egipto como en el mito clásico El Phonix se asociaba con la adoración al sol Y se lo representaba como un pájaro grande con plumas doradas y rojas Que podían vivir durante cientos de años El Phonix era un símbolo de inmortalidad, eternidad y resurrección Es usado como una frase dicha por aquellas personas que se han rehecho De lugares en los cuales eran paupérrimos Y las condiciones eran tan malas que parecía todo imposible Para salir adelante Continuamos con el Basilisco En la leyenda europea, el Basilisco es una criatura serpiente Que al igual que las górgonas del mito griego Pueden matar con una sola mirada Los basílicos a veces llamados los reyes de las serpientes Aparecen en la literatura Incluye a las obras del Chaucer y Leonardo da Vinci Así como en textos religiosos como la Biblia Se planteó la hipótesis de que los basílicos Se podían matar sometiéndose al dolor de los comadrejas Las lágrimas de los grifos O viendo su propio reflejo Es una leyenda tan increíble Que es hasta difícil de creer de que alguna vez llegó a existir Continuamos con los unicornios Así es, querido pan de los unicornios Si existieron Los unicornios es un animal parecido a una cabra Que tiene un solo cuerno Son una criatura mítica Comúnmente representada desde la mitología antigua La gente ha estado fascinada por este majestuoso animal Se decía que los unicornios tenían propiedades curativas Por ejemplo, si bebías una taza hecha con un cuerno de unicornio Te salías protegido de cualquier tipo de venenos Hasta el más potente y mortal Así que querido panda No es algo que vas a ver solo cuando tragues hongos Si querido pandita Hace años, milenios Existió esta criatura prehistórica La cual tenía un cuerno impostrado en toda la frente Continuamos con el dragón Los dragones son monstruos alados con forma de serpiente gigante Que han aparecido en mitos de todo el mundo A pesar de ser tan conocidos El origen del mito del dragón es un misterio Además hay algunas culturas que creen que las criaturas No son de hecho míticas Sino criaturas gigantes Que se habían extinguido anteriormente como dinosaurios Aunque los dragones podrían llegar a haberse visto En algún tipo de lugares Como en el momento en el que los dinosaurios si existían Hoy en día ya no No los vas a ver Continuamos con una de las teorías más peleadas por todo el mundo ¿Existe o no existe el piegram? Si bien muchos que creen que esta criatura es el eslabón perdido Entre los simios y los seres humanos Bigfoot o Sasquatch Son considerados seres mitológicos Como criaturas humanoides gigantes y peludas Miren hasta 9 pies de altura Y específicamente para el folclore norteamericano Supuestos avistamientos del Bigfoot Han ocurrido en el norte de California Y hasta en Colombia Británica Han habido programas de televisión En los cuales ponen a 9 pelados A perseguir muchas teorías y testimonios De personas que aseguran haber visto a este Sasquatch Y ellos acampan en ese tipo de lugares Arman esto con cámaras con sensores Infrarrojos Cámaras de seguridad Acampan o duermen en toda una noche Para luego irse a la casa con las manos vacías Y no obtener prueba ni rastro alguno De que el pie grande existe Pero hay gente empernecida Que siempre sigue diciendo hasta el día de hoy De que estos son avistados No sé querido panda Opina tú mismo Continuamos con la quimera En la mitología griega La quimera era una criatura mítica Que escupía fuego Generalmente representada Como un león fusionado Con una cabra y una serpiente Estaban relacionada con monstruos cerberos Sin embargo el término quimera Ya se usa para describir A menudo compuestos de partes Tremendamente diferentes Pues parece que es un animal Hecho con partes de todas cosas Continuamos con la hidra Otra criatura mítica De la antigua Grecia Es la hidra Y fue representada Como un monstruo gigantesco Parecía una serpiente Con muchas cabezas Tiene una cara Y las cuales Podía disparar ácido En relatos mitológicos Cortar una de las cabezas de hidra Daría como resultado Que dos más crecieran en su lugar Antes de su muerte Menos de Hércules Sabía que la hidra Aterrorizaba a las personas Que vivían en las marismas de Lerna Y esto puede ser muy parecido A un lagarto Ya que cuando le corta su brazo Se regenera Y también puede llegar a ser venenoso Y hasta mortal con su mordedura Ni siquiera el más fuerte Podría tomarlo con las manos Pues una mordida Podría significar Un gran desaliento Y ya vamos llegando al final Con Pontianac Una de las historias de fantasmas Más aterradoras de todo el mundo Es la historia del Pontianac En la mitología indonesia Himalaya El Pontianac Es el espíritu femenino De una mujer Que murió estando embarazada La Pontianac Es una criatura pálida Con cabello largo Y oscuro Y ojos rojos Y aunque objetivamente Es aterradora Puede transformarse En una hermosa mujer Para aprovecharse De los hombres Se dice que aparece En la luna llena Y se deleita Con los órganos corporales De sus víctimas Es espeluznante Y obviamente No deberías acercarte Ya que es aterradora Y sanguinaria a morir Cuidado No es un rival Para tenerle Mucha compasión Si le tienes la oportunidad De acabarlo Acábalo O te acabará a ti Y bueno querido Hermano menor pan Espero que te haya encantado El video del día de hoy Sabes que si fue así Me puedes regalar Tu asombroso me gusta Sin respirar Yo soy tu hermano menor pan Y nos vemos en la próxima ocasión Adiós